Bueno, estaba diciéndoles o comentándoles en qué me estoy apoyando para explicar esta parte de condicionales. Y estaba por decirles que la parte del agujero este lo había hecho con un croquis, que tiene una circunferencia, y que luego había hecho este bolsillo. Entonces me quedaba de esta manera. Pero todo esto es para qué. Ah, bueno, porque yo quiero mover el centro de esta circunferencia horizontalmente, de izquierda a derecha. No de arriba a abajo, eso va a quedar fijo, sino de izquierda a derecha. Y bueno, estoy utilizando, en este proyecto estoy utilizando este objeto Dynamic Data para guardar los parámetros que están en este proyecto. No todos. Por cierto, no guardé todos los parámetros ahí, pero sí los que me hacen falta para desarrollar el trabajo. Entonces, venimos acá. Vamos a ver qué es cada cosa acá para conocer lo que vamos a hacer luego con los condicionales. Aquí la parte de condicional está acá, que es lo que me va a tomar, o lo que va a ser como el centro, pues, de esto. Pero a donde quiero ir, creo que ya se los comenté, era a utilizar, además de la parte de condicional, los condicionales para asignarle valor a propiedades, utilizar los operadores lógicos y, por una parte, y el operador lógico o, por otra parte. En la primera parte de esto, voy a colocarle un condicional simple. Les voy a decir que el centro de esta circunferencia, quiero que esté a la derecha de este segmento de acá. Es decir, si yo llamo a X izquierda, a la distancia que hay entre este punto y esta recta, ¿Sí? De aquí hasta acá, y X centro, a la distancia que hay entre el centro y esta recta, yo lo que quiero es que X centro sea mayor que X izquierda. Así de simple. Vamos a ver cómo se hace eso, y luego yo los invito a que ustedes hagan lo siguiente, que repitan el ejercicio, que es muy simple, pero en lugar de que el centro esté a la derecha de esta recta, ¿Sí? Que esté a la izquierda de esta recta, es decir, que el centro esté para acá. Y lo que voy a hacer, luego va a ser, bueno, yo voy a incluir una, digamos, una condición doble, que es que el centro de esta circunferencia esté entre este segmento y este segmento. Entonces, vamos a ver la parte del operador lógico Y, sería algo así. X centro, ¿Sí? Tiene que ser mayor que X izquierdo, que X izquierdo está distante desde aquí hasta acá. X centro mayor que X izquierdo. Y, ahí está la operación lógica, Y, que X centro sea menor que X derecho, donde X derecho es la distancia desde aquí hasta acá. Esto lo voy a variar con una, con un parámetro que he llamado X intento. Entonces, aquí varío, y si se cumple la condición, bueno, se coloca el centro en el punto donde estoy intentando colocarlo. Y, si no se coloca, y si no se cumple las condiciones que le estoy imponiendo, o tratando de imponer, entonces, en lugar de colocarse aquí en X centro, yo he reservado uno que llamé X defecto. Que va a suceder que cuando no se cumple lo que quiero yo, que, por ejemplo, digamos que sea X centro mayor que X izquierdo, si eso no se cumpliera, que colocar el centro en este valor X defecto, que en este caso vale 50. Entonces, justamente, el punto medio entre, o digamos, entre este punto, entre esta recta y esta recta, hay una separación de 100 milímetros, y entonces, el X centro, por defecto, va a ser 50. Va a estar acá. Entonces, vamos a ver cómo se hace esta parte, por fin, a ver si en este video me alcanza. Fíjense, la manera de hacer esta, de manejar esta condicional, lo siguiente. X centro, ¿sí? Ya les dije que es el centro de la circunferencia, va a estar condicionado por esto. Va a ser lo siguiente. Yo voy a decir, X intento, que es lo que yo voy a controlar, ¿sí? Manualmente, el valor que le voy a asignar. Entonces, digo, bueno, si X intento es mayor o igual que X izquierdo, es decir, el intento que sea mayor que esto, si esta condición se cumple, entonces, que tome el valor de X intento. Vamos a seguir con esto en el siguiente video. Los invito a que se suscriban a mis canales de Odense y de YouTube. Si les gusta esto, que le den like. Si no les gusta, le den dislike. Y le den a la campanita. Compártan. Saludos.